Voy a informar de los avances ambientales en el Tren Maya. Recordar que este es un… la primera, por favor. El Tren Maya es un proyecto de desarrollo integral con sustentabilidad y una visión biocultural que coloca siempre al centro a las personas, a las familias y a las comunidades. Esto hace que estemos trabajando de la mano directamente con los 167 núcleos agrarios donde pasa el tren. La siguiente, por favor. Estamos en la creación de áreas naturales protegidas que coadyudan también a lo que es la conservación y el cuidado ambiental. Área natural de protección de flora y fauna, jaguar, la cual fue decretada el 17 de julio del 2022 por nuestro presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador, cuida 2.249.71 hectáreas y esta promueve la conectividad entre áreas naturales protegidas con sitios especialmente habitadas por el jaguar. El área natural Guanja, que será una reserva de la biosfera que se ubica entre Tenosique y Balancán, que abarca 38.256 hectáreas, que también está por decretarse, protegerá manglares de agua dulce, que son únicos en el mundo, ya que están ubicados 120 kilómetros aguas adentro. El mangue es un área natural protegida en Puerto Morelos, Quintana Roo, de 505.2 hectáreas, que es un sitio de mucha importancia, ya que protegerá cuatro tipos de mangue, el rojo, el negro, el botoncillo y el blanco. La región Gran Calacmol estará ubicada en Campeche, es de 1.5 millones de hectáreas, será la reserva de selva tropical más grande después de las Amazonas y la más grande de México en selva tropical. La siguiente. También se están haciendo áreas destinadas voluntariamente a la conservación, se tiene 13 nuevas ADBCs, donde van sumando más de 78 mil hectáreas, la mayor parte de la superficie de estas ADBC, las ubicamos en Núcleos Agrarios, Tenencia Social de la Tierra. La siguiente. También se están realizando programas de manejo de los nuevos, en el caso del Parque Nacional Tulum, que serían nuevos, en Parque Nacional Palenque, que estas son dos áreas naturales protegidas ya decretadas, pero de suma importancia tener su programa de manejo. Y en el caso del área de protección de flor y fauna jaguar, también contará con su programa de manejo. Y las actualizaciones de la Reserva de la Biósfera Los Petenes, Reserva de la Biósfera Calagmul y Reserva de la Biósfera Pantanos de Centla. La siguiente. También compartir que el programa Sembrando Vida favorece la regeneración de suelos, captación de agua, aumento de la diversidad biológica, sistemas productivos agroforestales, pues suma a la captación de bióxido de carbón. La siguiente. Y se están trabajando ordenamientos ecológicos comunitarios participativos directamente en los 167 núcleos agrarios. La siguiente. Tenemos acciones en apoyo a apicultores de la región, en elaboración de estudios sobre la calidad de agua y contaminación del suelo, el impulso de una norma oficial mexicana sobre la aplicación aérea de plaguicidas, monitoreo comunitario con apicultores para detectar presencia de plaguicidas en colmenas, instalación de apiarios en áreas naturales protegidas. Recordar que la península de Yucatán es muy importante en polinizadores, pero sobre todo en la producción apícola. El Tren Maya es una oportunidad para potenciar el desarrollo social, cultural y económico de la península de Yucatán, cuidando el medio ambiente y buscando el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, siempre de la mano de la gente. A lo largo de sus más de 1.500 kilómetros, trasladará pasajeros y carga de manera sustentable, con trenes eléctricos e híbridos. Para asegurar la integralidad de los ecosistemas, se construyen pasos de fauna, peatonales, vehiculares y ganaderos, así como infraestructura hídrica para permitir el flujo de vida por debajo de ellos. A fin de preservar los ecosistemas, se impulsa la creación de nuevas áreas de conservación, Guanja en Tabasco, el Mangla y Jaguar en Quintana Roo, y la región Gran Calakmul en Campeche, con 1.5 millones de hectáreas y que será la reserva de selva tropical más grande de América después del Amazonas. Se trabaja en los programas de manejo de las áreas naturales protegidas Tulum, Jaguar y Palenque, y se actualizan los de Calakmul, Pantanos de Sentla y Los Petenes, que se suman a los 13 programas vigentes en la península de Yucatán. Asimismo, en los últimos cinco años se establecieron 13 nuevas áreas destinadas voluntariamente a la conservación, con más de 78.000 hectáreas y se encuentran en proceso 21 solicitudes de alrededor de 25.000 hectáreas. Recientemente se entregó el certificado de ampliación del área destinada voluntariamente a la conservación Mocú, en el ejido de Miguel Colorado Campeche, que suman 20.000 hectáreas. A través de Sembrando Vida, más de 170.000 sembradoras y sembradores han reforestado más de 400.000 hectáreas, que ayudarán a la regeneración de suelos, captación de agua, aumento de la diversidad biológica y rescate de especies endémicas, soluciones que se basan en la naturaleza y reducirán más de 33 millones de toneladas de CO2 entre 2019 y 2030. Se impulsa la generación de ordenamientos ecológicos comunitarios participativos para coadyuvar a la protección y preservación del territorio ante presiones inmobiliarias y de actividades económicas contaminantes. Para monitorear y prevenir los incendios forestales, el sector ambiental cuenta con 186 brigadas de vigilancia, prevención y combate de incendios, integradas por más de 1.800 brigadistas capacitados y equipados. En cinco años, se han asignado 919 proyectos para la conservación, protección, restauración y manejo forestal comunitario, en 237.000 hectáreas de selva de los municipios por los que pasa el tren. En apoyo a los apicultores de esta región, se elabora un estudio sobre la calidad del agua y la contaminación del suelo, para tener un diagnóstico y enfrentar la problemática de la muerte masiva de abejas. Y se impulsa el proyecto de norma oficial mexicana conjunta entre Semarnat, Agricultura y Cofepris sobre la aplicación aérea de plaguicidas para obligar a realizar fumigaciones controladas, sin afectar a la población y a la naturaleza, incluyendo a los polinizadores. Con estas acciones, el Gobierno de la Cuarta Transformación impulsa proyectos que benefician a las comunidades, manteniendo el equilibrio y la armonía de la vida para garantizar el acceso a la justicia social.